Vamos a analizar las postulaciones de diseño, arquitectura y artesanía. Vamos a ver en primer lugar todas las líneas de concurso de Fondas Nacionales y Regional para observar en cuáles de ellas se podrían postular proyectos desde estas disciplinas. Las líneas que ven ahí, las que son más evidentes, son la línea de arquitectura de Fondas Nacional, la línea de artesanía de Fondas Nacional, la línea de diseño de Fondas Nacional. Artesanía, más bien creación en la artesanía, también se encuentra en Fondas Regional. En otras líneas en particular, también se podrían postular proyectos desde estas disciplinas y son más que nada de infraestructura, la línea de formación, Centenario de Itaparra y en el caso de Fondas Regional, actividades formativas, difusión, que permiten postular proyectos desde distintos ámbitos del Fondar. Vamos a partir por la línea de arquitectura. La línea de arquitectura tiene tres modalidades, la de creación, investigación y difusión. Y dentro de la modalidad de creación se encuentran tres submodalidades. Estas tres submodalidades son nuevas, bueno, una de ellas el año pasado estaba, que es la que permite financiar la convocatoria de concursos públicos de arquitectura, pero también está ahora el desarrollo de proyectos de arquitectura o urbanismo y la ejecución de obras de arquitectura o intervención en el espacio público. Vamos en un momento más a revisar los documentos obligatorios de estas líneas, al margen de estas modalidades y submodalidades, para conocer más en detalle qué se requiere para cada una de ellas y qué se financia en particular. En la línea, perdón, la modalidad de investigación, se entrega financiamiento total o parcial para proyectos de investigación desde la teoría y también desde la práctica disciplinar. Es importante recordar esto porque no solamente se abarca investigación teórica, sino también desde la investigación, desde la práctica. Se pueden analizar técnicas, materiales y otro tipo de elementos que constituyen la práctica de la disciplina. En la modalidad de investigación de arquitectura y de todas las otras líneas de concurso, se exige también desde el Consejo de la Cultura que se presente un texto que permita dar difusión a través de las mismas páginas del Consejo de la Cultura a todas las investigaciones que se realizan. Esto es un registro que queremos comenzar a desarrollar. En la modalidad de difusión de arquitectura, se entrega financiamiento tanto para proyectos de difusión como para la organización de festivales, encuentros y muestras. El monto máximo para cada una de las modalidades o modalidades están definidas en este cuadro y es relevante también ver que la organización de festivales, encuentros y muestras tiene un monto máximo para proyectos de 50 millones y también se podrían organizar festivales y muestras de arquitectura en la línea de difusión de fundar regional. Ahí el monto máximo es de 30 millones. Pero lo menciono porque va a depender del foco de ese festival para definir si se postula al Fondo Nacional o al Regional. En el caso de la línea de diseño, también se encuentran las tres modalidades que mencionábamos y también se encuentran las organizaciones de festivales, encuentros y muestras. Voy a pasar primero en general por las tres líneas principales. La de artesanía. La línea de artesanía de Fundar Nacional también tiene estas tres modalidades y en el caso de la organización de esta modalidad de festivales, aquí es ferias artesanales. Y se valora la participación de profesiones de artesanía nacional y también de artesanía internacional, en ese caso. Una relación que se pide generalmente para estas tres disciplinas es cuáles son las especialidades de cada una de ellas. En el caso de arquitectura, hay dos especialidades, que es obra pública y obra privada. En la pública están los proyectos de financiamiento estatal y con finalidad de servicio a la ciudadanía. Y en la privada, los proyectos deben tener financiamiento privado y fines diversos. En el caso de la línea de diseño, las especialidades son cuatro. Está el diseño gráfico e ilustración, que considera obras de carácter impreso, bidimensional, vinculadas a la tipografía, la información, a la editorial y a la ilustración misma. También está la especialidad de web o digital, que considera obras de carácter bi o tridimensional ligadas al mundo digital. Aplicaciones para aplicaciones móviles o aquellas ligadas a la comunicación virtual de contenidos diversos. Otra especialidad de diseño es lo industrial o de productos. Se considera diseño virtual o físico de objetos tridimensionales. Y por último, también se financia la especialidad de vestuario e indumentario. Aquí se consideran obras desarrolladas en relación a la indumentaria, accesorios y textil. En el caso de la artesanía, en el caso de la línea artesanía, las especialidades son alfelería y cerámica, orfelería y metales, cestería, textilería, madera, cantería, dalabartería y trabajo artesanal con bim. Antes de seguir con los detalles de cada una de estas líneas principales que mencionaba, vamos a revisar en general otras líneas donde pueden postular desde tanto diseño como arquitectura y artesanía. La línea del centenario de Violeta Parra es una de ellas, es una línea que solamente se abre para el próximo año, con proyectos que se marquen en este centenario y que pueden ser de cualquiera de los ámbitos que financia Fundar. Una pregunta frecuente es si se pueden postular proyectos que tengan como temática a Violeta Parra o el centenario de Violeta Parra en otras líneas. Y eso es efectivo, no hay limitación para postular proyectos así en otras líneas, la diferencia es que esta línea tendrá una visibilidad relacionada con el centenario, será evaluada por expertos en Violeta Parra, por lo que va a tener una difusión distinta a la de las otras líneas. En el caso de la línea de formación, que también se puede postular desde todos los ámbitos de Fundar, esta línea tiene dos modalidades, tiene la beca de posgrado y las becas de especialización. En la beca de posgrado se puede postular con proyectos de hasta 24 meses y hasta 30 millones de pesos. Y en la beca de especialización con proyectos de hasta 15 millones de pesos y de una duración máxima de 12 meses. En el caso de la postulación de la beca de posgrado, se puede postular a magister o a los últimos años de doctorado. En el caso de la beca de especialización, se puede postular desde talleres con maestros, clases, hasta curso de perfeccionamiento, postítulos, pasantías también. Esto ambas pueden ser en Chile o en el extranjero. Y para ambas no se requiere presentar una aceptación formal en el momento de postular. Solamente se requiere presentar que se está en proceso de postulación a donde se quiere estudiar. Y eso se puede mostrar a través de un nivel de respuesta, a través de una pantalla que muestre que se está en proceso. Y al momento de ser seleccionado y firmar convenio, esto es en diciembre de este año, ahí sí es necesario presentar una aceptación formal del estudio que se va a realizar. En becas de especialización, desde este año, pueden postular menores de 18 años también. Estos postulantes pueden acceder a estudiar dentro del país y la firma de convenio debe realizarse con un representante legal. Infraestructura cultural es otra de las líneas de fundar nacional en que se puede postular desde estas disciplinas. Infraestructura cultural es una línea de fundar nacional que permite financiar mejoras y equipamientos también para infraestructuras que estén relacionadas con los ámbitos de fundar. y llega a un máximo de 50 millones de pesos por proyecto, por lo que se recomienda que con proyectos de mayor envergadura se postule al programa de infraestructura pública y privada, que también se encuentra en la página de fondos de cultura. Estas son las líneas de fundar nacional que hemos presentado y vamos a volver a la página principal para verlas todas y para ver algunos aspectos generales de la postulación. Uno de los aspectos generales que es importante considerar es que en casi todas las líneas de fundar regional y nacional los proyectos deben iniciar desde el 1 de marzo de 2017 y también pueden iniciar hasta el 31 de diciembre de 2017. Esto ocurre en la mayoría de las líneas de concurso. Cuando hablamos de iniciar proyecto nos referimos a la ejecución de actividades que sean financiadas por el presupuesto solicitado. La excepción a este inicio, el 1 de marzo, o más bien desde el 1 de marzo, son las líneas de formación, o sea, los estudios, y aquellos proyectos de organización de festivales en fundar regional y dentro de las líneas de fundar nacional en la modalidad de difusión que se dediquen a organizar festivales. Tanto esta formación como las organizaciones de festivales pueden iniciar sus actividades en enero de 2017. Otro aspecto general para todos los proyectos que sean seleccionados en cualquiera de las líneas de fundar 2017 es que deberán realizar una actividad de difusión que esté fuera de su presupuesto. Es una actividad de difusión que se solicita a todos los seleccionados de fondos públicos y que se destine a establecimientos escolares de educación pública y a las comunidades próximas a ellos. Esta actividad no entra en el presupuesto del proyecto que postulen, tampoco es evaluada la actividad misma, sino solo su existencia, su presentación en la formulación de proyectos, y luego debe ser realizada e informada cuando se vaya ejecutando el proyecto. La forma de presentar esta actividad es la siguiente. Dentro de la formulación del proyecto se debe describir qué es lo que se va a hacer. Esta descripción no será mirada por los evaluadores, sino que más bien será chequeada que esté. Y luego, al momento de firmar convenio, al ser seleccionado, se debe presentar un compromiso de establecimiento escolar o el centro cultural o el centro comunitario donde se vaya a hacer la actividad. Esta actividad tampoco tiene un requerimiento en extensión, en costo, en tiempo, ni lugar. Es decir, puede ser una actividad que dure una hora o un día o más de varios días, eso depende del responsable del proyecto. También se libera y se deja a criterios del responsable del proyecto cuánto recurso va a invertir en esta actividad y cuándo lo va a realizar. Lo importante es que lo realice dentro del plazo de realización completo del proyecto. No necesariamente, por ejemplo, al momento de presentar a público el proyecto o hacer un lanzamiento, sino que dentro de estos plazos tampoco es necesario que la actualice en las comunas mismas donde va a efectuar su proyecto. Hay mayor libertad ahí de ejecución. Todos los proyectos Fondarte se pueden postular desde ya, como ustedes saben, y Fondarte Nacional cierra su recepción de proyectos el 26 de julio y el 28 de julio el Fondarte Regional. Vamos a ver en detalle ahora, en mayor detalle, las líneas de Fondarte Regional donde sí se puede postular desde diseño, arquitectura y artesanía. Actividades formativas es una línea de Fondarte Regional a la que pueden postular estos proyectos y se trata de organización de actividades formativas y de transferencia de conocimiento que deben realizarse en Chile y pueden consistir en seminarios, conferencias, talleres, clases magistrales, residencias, actividades de mediación con la comunidad. También en la línea de difusión de Fondarte Regional se pueden presentar proyectos que visibilicen diseño, arquitectura y artesanía. Y también aquí se pueden presentar, como decía anteriormente, la organización de festivales, carnavales y ferias de estas disciplinas. Creación artística es solamente para artes visuales y artes escénicas. Y, bueno, creación en artesanía es relevante mencionar porque se diferencia de la modalidad de creación en artesanía de Fondarte Nacional porque aquí hay un foco principal en los atributos territoriales regionales. El proyecto deberá considerar materias primas locales o el rescate de técnicas o la puesta en valor de historia y vida de diversidad local, etc. En definitiva, la creación de artesanía en la Fondarte Regional tiene mucha más relación, tiene más vínculo con lo local, con la misma región. En el caso de la modalidad de creación en la línea de artesanía de Fondarte Nacional se trata más bien de creación de autor. Es una artesanía de autor que excede en las inspiraciones regionales, locales, sino que más bien tiene que ver con un vínculo mayor con la artesanía como arte. También la línea de gastronomía que es nueva está en Fonda Regional y exclusivamente tiene que ver con proyectos de ese ámbito. Cultura tradicional también tiene unos ámbitos específicos que no corresponden a diseño ni arquitectura, pero sí podría presentarse aquí en algún proyecto de artesanía tradicional. Es importante pensar que cuando uno postula el proyecto, el foco del proyecto definirá la línea a la que se postula. También hay que pensar en quién va a evaluar ese proyecto. Si, por ejemplo, se presenta un proyecto de creación en artesanía que es más bien de artesanía de autor, se va a presentar en la modalidad de creación de la línea de artesanía, pero si esa creación tiene más relación con la región misma de la localidad, irá a creación en artesanía. Si el foco es poner en valor la artesanía como parte de la apropiación que una comunidad hace en el tiempo, es recomendable postular a cultura tradicional. Patrimonio cultural también se pueden presentar proyectos que vengan de las disciplinas de arquitectura, artesanía y diseño en las modalidades de investigación, salvaguardia, que tiene que ver con patrimonio material y puesto en valor que tiene mayor relación con patrimonio material. Cultura migrantes es otra línea de funda regional que puede recibir proyectos de estas tres disciplinas y su objetivo más que nada tiene que ver con poner en valor también aquellas expresiones artísticas de comunidades, cultores y artistas extranjeros. En el equipo de trabajo es recomendable que existan personas de estas comunidades extranjeras. Cultura de pueblos originarios es otra línea de fundar regional que también podría recibir proyectos de estos ámbitos, tres ámbitos, pero los postulantes deben ser personas indígenas mayores de 18 años de los pueblos reconocidos por la ley 19.153 que son estos nueve pueblos en particular y también pueden postular comunidades y asociaciones que corresponden a algunos de estos nueve pueblos. En culturas regionales es recomendable revisar cada una de las modalidades dado que aquí se presentan modalidades propias de 14 regiones que han sido presentadas por las mismas direcciones regionales y enfocan sus objetivos en sus necesidades más bien particulares. Por ejemplo, aquí está el caso de la salvaguardia cultural del pueblo tribala fue descendiente de I.K. Perinacotra. O sea, en particular cada una de estas modalidades aborda distintos aspectos que se quieren destacar en cada región. En el caso de O'Higgins aquí hay una modalidad que tiene que ver específicamente con el fomento y difusión de la artesanía tradicional regional de O'Higgins. Así que se recomienda a las personas que sean residentes en esa región y que tengan proyectos relacionados con la artesanía tradicional regional postulen a esta modalidad. En el caso de Los Lagos también la modalidad seleccionada por la región incentiva el desarrollo de ferias artesanales y o ferias de oficios de la misma región de Los Lagos. Aquí hay dos modalidades que son la comunal y la intercomunal. Aquí solo pueden postular municipios de la región de Los Lagos. También pueden postular todos los ámbitos en la línea perdón la modalidad de la región de Aysén que permite postular desde Los Lagos a Aysén y Magallanes. En general todas las modalidades permiten postulantes que residan en su misma región excepto esta presente en tres Magallanes que permite postular desde fuera de la región y Araucanía que también permite postulaciones desde fuera de la región. Vamos a pasar entonces ahora a mayor detalle de la línea de Fundart Nacional de Artesanía. La línea de Artesanía tiene como les decía tres modalidades se tiene también el requerimiento de si se es seleccionado representar una actividad de difusión extra aparte de las actividades financiadas por el proyecto. Aquí hay una pregunta que se me entera y es que si el proyecto mismo tiene actividad de difusión hay que hacer esta otra actividad de difusión de escuelas sí hay que hacer porque la actividad de difusión extra de la que estamos hablando en establecimientos escolares de educación pública y en las comunidades próximas a ellos es una actividad que no se financia vía el presupuesto de fundar sino más bien tiene que ver con la postulación de una actividad financiada por los mismos seleccionados como le explicaba anteriormente no tiene grandes requerimientos de tiempo de montos de lugar ni de extensión esta línea financia proyectos de manera total o parcial cuando decimos esto nos referimos a que si hay proyectos que requieran mayor financiamiento que el monto máximo que entrega fundar se puede presentar una carta de cofinanciamiento no se exige cofinanciamiento ninguna línea de fundar sino que más bien se trata de un cofinanciamiento voluntario este cofinanciamiento voluntario se presenta para explicar los recursos que se van a necesitar y que sean extra a lo solicitado a fundar por ejemplo si hay un proyecto de investigación que va a costar 30 millones de pesos los 20 millones que se solicitan a fundar se presentan en el presupuesto y los otros 10 millones se explican a través de una carta diciendo por ejemplo que hay una institución que va a aportar esos 10 millones esta carta tiene determinados requerimientos y es importante respetarlo porque al presentar la carta aunque sea voluntaria se realiza su estructura como un documento obligatorio por lo tanto la carta debe venir con el monto específico que se va a presentar quien o que institución la va a aportar y debe venir firmada el monto debe estar entre sus chilenos y la firma no es necesaria que usted pasaba por notar la duración la duración y ejecución de los proyectos como la que anteriormente en esta línea de artesanía nacional puede durar hasta un máximo de 12 meses iniciando a contar del 1 de marzo de 2017 esto significa que los 12 meses son meses móviles por ejemplo un proyecto puede iniciar el 1 de marzo de 2017 y extenderse hasta el último día de febrero de 2018 dentro de los gastos financiados pueden ver los cuadros de presentación de cada una de las bases se puede financiar honorarios es decir remuneraciones o gastos de operación incluidos gastos de difusión en ellos y los gastos de inversión para revisar los tipos de gastos a financiar en cada una de las bases se debe ir a las últimas páginas para revisar qué se puede financiar con esta línea en el caso de la línea artesanía funda nacional se puede financiar tanto honorarios como gastos de operación y gastos de inversión la diferencia entre operación e inversión tiene que ver con la subsistencia de los financiados si subsiste más allá del proyecto es porque es un gasto de inversión si se por ejemplo se paga un arriendo o se o se compra un material a entregar a un público durante el proyecto es un gasto de operación si queda por ejemplo un vestuario o algún otro tipo de material luego del proyecto es un gasto suficiente inversión y en esta línea pueden postular personas naturales y jurídicas la convocatoria está abierta hasta el fin de julio con la densidad y inmediatamente después de que se postula se revisa la documentación de los proyectos y la formulación general de los proyectos para ver si son admisibles eso significa que pueden ser evaluados es decir que tienen toda la información para ser evaluados los antecedentes o documentos obligatorios de esta línea son los siguientes si la modalidad de creación y producción o solo producción que es el nombre completo de esta modalidad y que refiere a que no solamente habrá que crear sino también producir y también mostrar lo que se ha creado y en esta modalidad de creación el primer documento obligatorio es una propuesta creativa aquí lo que se pide es un documento que describa la obra un documento gráfico que tenga dibujos que tenga croquis esquema o bocetos que permitan transmitir a los evaluadores detalles esenciales y también generales de la propuesta como complemento a este documento se pueden presentar referencias fotográficas visuales u otras que colaboran a clarificar la propuesta creativa hay que recordar que todo lo que se presenta en la formulación y en los documentos obligatorios es el relato que se hace a los evaluadores es decir se debe presentar lo más completo posible para que desde el punto de vista de los evaluadores puedan analizarlo íntegramente el segundo documento obligatorio de esta línea es el compromiso de exhibición y o difusión que es un documento que se pide a prácticamente todas las líneas de concurso de fundar dado que a través de este compromiso se explicita que hay una autorización desde un administrador director u otro encargado o encargada de espacios infraestructura o medios de comunicación donde se vaya a presentar esta creación y se hace solamente una excepción que cuando la difusión se vaya a realizar a través de un medio que no exista por el momento por ejemplo un sitio web que se va a crear eso no implica por supuesto presentar el documento ya que se va a elaborar con el mismo proyecto en los documentos obligatorios van a ver que algunos de ellos tienen la frase entre paréntesis si corresponde esto significa que se aplica solamente si el proyecto requiere de este documento son en general son tres la autorización o sesión de derechos de autor la individualización de directores constituyentes socios de accionistas y la carta de compromiso de cofinanciamiento la autorización de derechos o sesión de derechos de autor solamente aplica si corresponde cuando el proyecto requiere de permiso de autores que no son las personas que están a cargo del proyecto si son otras aquí se requiere no cuando hay una inspiración en una obra sino que cuando se usa cuando se usa una imagen cuando se usa un texto ahí se debe presentar autorización o sesión de derechos de autor si no se usa no es necesario presentar el documento la individualización de directores constituyentes socios o accionistas solamente corresponde en el caso del postulante que sea una persona jurídica con fines de lucro si es una persona jurídica sin fines de lucro o una persona natural no tiene que presentarlo no tiene que presentarlo la carta de compromiso y cofinanciamiento es la carta que mencionábamos hace un momento que solamente se presenta si es que va a haber algún cofinanciamiento aparte de lo que se puede fundar les recuerdo que cuando se presenta un documento como este debe estar hecho de la manera que se pide en la descripción de los documentos obligatorios la modalidad de investigación en la línea de artesanía requiere del avance de la investigación propuesta esto significa que el documento que se presente debe manifestar la hipótesis y la metodología de desarrollar por el investigador o la investigadora de una extensión de no más de 15 páginas hay una sugerencia también aquí de tamaño de letra de tipografía y se explica esta restricción de páginas porque se trata de tener la misma cantidad de espacio de explicación desde los postulantes para que algunos no se extiendan más que otros en un máximo de 15 páginas también aquí se pide el compromiso de exhibición o discusión porque la idea es que la investigación circule también se muestre a público y también están requeridos los tres documentos mencionados anteriormente que solo se presentan si corresponden es decir si hay autorización o sesión de derechos de autor se presenta ese documento si el postulante es una persona jurídica con fines de lucro debe presentar la individualización de directores constituyentes socios o accionistas y si es que hay un cofinanciamiento una carta de compromiso de compromiso del cofinanciamiento en la modalidad de difusión como decíamos hay dos modalidades una de proyectos de difusión y la otra de organización de ferias de ferias personales en la modalidad de proyectos de difusión se debe presentar maquetas pilotos demos o soportes de difusión estos son materiales físicos o digitales que permiten apreciar el producto final como va a ser es una repito es una maqueta no es el producto final mismo porque a él se va a llegar con la elaboración del proyecto también se pide compromiso exhibición y difusión y los tres documentos mencionados anteriormente que aplican solamente si corresponden en la submodalidad de organización de ferias artesanales se requiere en primer lugar el respaldo de selección de expositores para ferias artesanales este es un documento que describe los aspectos que permiten entender cómo se realizará la selección de los artesanos la programación de las obras y el montaje en caso de que sea parte del proyecto no se requiere una versión anterior pueden ser ferias artesanales que se realicen por primera vez los compromisos de exhibición y de difusión también se piden también se pide esto es muy importante cartas de apoyo de al menos dos cartas de apoyo de organizaciones del sector público y o privado así como de la sociedad civil especialmente de artesanos vinculados a la cultura y o el turismo estas dos cartas de apoyo al menos dos cartas de apoyo pueden considerar también al respaldo especialista a investigadores connotados que se refieran al valor turístico y cultural de la feria artesanal propuesta como decía anteriormente no se requieren versiones anteriores pero en el caso de existir se puede presentar el registro fotográfico que deberá acompañar un mínimo de 5 y máximo de 10 fotografías que den cuenta de la realización de la misma y su valor artesanal y o turístico nuevamente la limitación del número de fotografías tiene que ver con mantener la igualdad o tender a la igualdad de oportunidades también en esta submodalidad se piden los tres documentos mencionados anteriormente que solamente se presentan en psicología en esta línea los proyectos presentados que sean admisibles pasan a una mesa de evaluación primero se destinan a evaluadores individuales que en la modalidad de creación así como en otras modalidades de las líneas de fondar tienen doble mirada repito las modalidades de creación de las líneas de fondar tienen doble mirada por lo tanto significa que un proyecto de creación por ejemplo de la línea artesanía es entregado a dos evaluadores individuales por separado para que lo revisen y estos dos evaluadores luego llegan a una mesa colectiva de evaluación presentan su visión del proyecto y son evaluados finalmente colectivamente en esta evaluación colectiva se entregan puntaje en los criterios de evaluación y todos aquellos proyectos que tienen por sobre 81 puntos pueden ser elegibles son elegibles y no seleccionados porque la selección depende del monto total disponible de la línea y este monto es asignado según puntaje de puntaje más alto o más bajo hasta que está completo si es que hay proyectos elegibles es decir con más de 81 puntos pero que no alcanzaron a tener recursos se dejan en lista de espera para poder ver si es que hay una renuncia por ejemplo o hay recursos disponibles que se puedan financiar voy a voy a pasar en un momento más a explicar los criterios de evaluación de frontal nacional que no son solamente para esta línea sino para todas las demás pero vamos a hacer una pequeña pausa para revisar las preguntas que han llegado y que se han repetido para poder responder gracias a la próxima Gracias. 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 Antes de seguir con los criterios de evaluación y luego con la línea de arquitectura de sus documentos obligatorios, voy a responder una de las preguntas recurrentes que tienen que ver con la línea de difusión y las modalidades de difusión, dado que ahí se pueden presentar proyectos de visibilización de estas disciplinas a través de distintos formatos. Estos formatos pueden ser audiovisuales, pueden ser radiales, pueden ser revistas, pueden ser libros también. Y eso son formatos de difusión. Aquí el foco en la difusión es lo principal. Es decir, no se pueden postular, por ejemplo, a financiar un libro, simplemente financiar el diseño, la reclamación y la impresión de un libro. Lo importante es que ese libro tenga el foco en la difusión de una de las disciplinas artísticas y que tenga un plan de difusión. No estamos hablando solamente, por ejemplo, del presupuesto, si tiene solamente estos libros que mencioné recién para elaborar un libro, no es suficiente. Eso tendría que presentarse al fondo del libro. En el caso nuestro se trata de difusión, por lo tanto, la impresión de un libro es solamente parte del proyecto. Se puede hacer, pero tiene que tener un plan de divulgación, de difusión, que presente este libro o revista como un formato de divulgación. No como el objetivo final del proyecto, sino que es como un soporte de esta difusión que se quiere hacer. Voy a explicar brevemente los criterios de evaluación que aplican a esta línea de artesanía que estamos hablando y también a todas las líneas de concursos, para también mencionar un aspecto particular de Fundación Nacional. Y luego voy a revisar los documentos obligatorios de arquitectura y de escena, para terminar. Los criterios de evaluación siempre tienen que ver con los mismos proyectos. En el Fondar Nacional está coherencia a la formación de proyectos, currículum, presupuesto y calidad. Esos son los mismos criterios que se evalúan en el Fondar Regional. Siempre se refieren estos criterios al proyecto mismo. Es decir, el currículum, por ejemplo, tiene que ver con las competencias para realizar el mismo proyecto. No necesariamente tener alguna función especial o una educación formal de posgrado, si el proyecto no lo requiere. Lo relevante es que se pueda realizar el proyecto con el equipo de trabajo y con el responsable del mismo proyecto. En el caso de presupuesto, aquí hay dos aspectos muy relevantes. Uno de ellos tiene que ver con que el presupuesto permita ejecutar el proyecto, o sea, que debe habilidad financiera a la conquista. Y por otro lado, en las contrataciones se debe respetar rigurosamente la legislación vigente del trabajo. Aquí estamos hablando de contratos de trabajo, cuando haya subordinación de dependencia, cuando se contraten artistas con subordinación de dependencia, es decir, que tengan un plano horario, que tengan una infraestructura, se contraten estos artistas a través de la ley de contratación de artistas. Cada uno de estos dos tipos de contratos tiene determinados tipos de impuestos, por lo tanto, es importante que se realice eso. Se realice en la página de fondos de cultura un instructivo en que se explica cómo contratar trabajadores de las artes y espectáculos, y también se explica en general los tipos de contratos que se deben aplicar. Más detalles se puede solicitar en la dirección del trabajo o a través de la misma página de dirección del trabajo. Y, por último, en un caso excepcional, se debería usar el contrato honorario. Pero los dos contratos anteriores son los principales y corresponden a la legislación vigente. Terminando con los criterios de evaluación, agrego que en las líneas de Fondal Nacional se ha agregado este año un criterio que se llama aporte a la descentralización, que lo que potencia es que se postulen proyectos que se ejecuten en regiones distintas a la metropolitana. Esto que tiene que ver, se tiene que ver con un fomento a proyectos que en general no postulan a Fondal Nacional. El Fondal Nacional en general se queda mucho en la región metropolitana, estamos hablando de más del 70% de los seleccionados. Y como fondo público es nuestra responsabilidad que los fondos se extiendan a más regiones del país. Por lo tanto, se ha agregado este criterio aporte a la descentralización, que en el caso de casi todas las líneas de Fondal Nacional se refiere a que se ejecute el proyecto en una región distinta, a la metropolitana. Digo casi todas porque en el caso de la línea de formación, el proyecto debe responder, no a la ejecución de una región distinta a la metropolitana, sino que a un responsable del proyecto que resida en una región distinta a la metropolitana. Eso en el caso solo de formación. Todas las demás líneas se refieren a la ejecución de los proyectos. Vamos a pasar ahora a los documentos obligatorios de la línea de Fondal Nacional de Arquitectura. Al igual que en la línea de artesanía explicada anteriormente, están aquí solamente documentos obligatorios y en el caso de aplicar una excepción, es decir, solamente en el caso de que no corresponda un documento, no va a ser considerado ese factor. Es decir, cuando no diga si corresponda en las bases de concurso, debe presentarse siempre en documentos. Si dice si corresponde, se analiza si aplica o no al proyecto. En la línea de Fondal Nacional de Arquitectura, en la modalidad de creación, submodalidad de convocatorios a concursos públicos de arquitectura o urbanismo, los documentos obligatorios son dos. Antecedentes del lugar, que es un documento que incluye las características del lugar, terreno o edificio a intervenir, incluyendo un plano de emplazamiento o situación urbana, antecedentes normativos, fotografías y otros antecedentes que permitan entender su relación con el entorno. Este documento es obligatorio para todos los proyectos que postulan esta submodalidad. Asimismo, obligatorios los documentos de compromiso de exhibición y o discusión. Y solo si corresponde, debe presentarse la autorización o asesor de derechos de autor, si se ocupan derechos de autor que no sean responsables del proyecto. Solo si el postulante es una persona jurídica con fines de lucro, debe presentar la individualización de directores, constituyentes, socios y accionistas. Y solo si hay cofinanciamiento, se debe presentar una carta de compromiso de cofinanciamiento. Por lo tanto, esta submodalidad tiene dos documentos obligatorios y tres que pueden ser aplicables, solo si corresponden. En la modalidad de creación, submodalidad de desarrollo de proyectos de arquitectura o urbanismo, se requieren más documentos obligatorios. Se requiere, en este caso, un anteproyecto de arquitectura o urbanismo, que es un documento que presenta a través de planos preliminares y memoria la propuesta de arquitectura a desarrollar. Esto sea para un edificio desmitido o temporal, o para una obra permanente o efímera en el espacio público. Este anteproyecto de arquitectura o urbanismo es el primer documento obligatorio que tiene esta submodalidad. También se solicitan los compromisos de exquisición y la discusión, que se solicitan constantemente en los medios de contacto. Y luego se describe una serie de otros documentos que deben analizarse si aplican o no. Se presenta la copia de inscripción con certificación de vigencia solo en el caso de que se solicite financiamiento para infraestructura fija. La emisión de este documento no puede ser superior a 90 días contados hacia atrás desde la fecha de postulación. Recuerdo insistentemente que revisen que los documentos obligatorios, en algunos casos, solicitan que aplican solo si corresponde. En otros casos, vienen en la frase, en caso que se solicite para activar financiamiento u otro, aplica tal documento. Continúo con los documentos que pueden requerirse solo en caso de determinados proyectos. El certificado que acredite dominio fiscal se presenta solo en caso de que el inmueble sea del fisco y se encuentre entregado a un tercero y se solicite financiamiento para infraestructura fija. En caso de que se solicite financiamiento para infraestructura fija, también se puede pedir certificado de hipotecas, gravámenes, prohibiciones y litigios pendientes por 30 años con una vigencia no superior a 90 días contados hacia atrás desde la fecha de postulación. En el evento que el inmueble sea un bien nacional de uso público, no será necesario acompañar dicho certificado. También, en el caso de que se solicite financiamiento para infraestructura fija, se pedirá la utilización del propietario del inmueble, así como el certificado de bien nacional de uso público, en el caso de intervención en un bien nacional de este tipo. Estos son plazas, parques, calles, paraderos. También se puede solicitar financiamiento, perdón, la copia de permisos municipales vigentes, en el caso de financiamiento para infraestructura fija, cuando corresponde a la organización del proyecto. Y por último, también se podrá pedir certificado del Consejo de Monumentos Nacionales, en el caso de que un inmueble esté protegido por la ley de monumentos nacionales. Voy a repetir esta idea, porque en el caso de arquitectura, de la línea de arquitectura, se da mucho que hay documentos obligatorios, pero bastantes otros documentos que aplican sólo para determinados proyectos, que están especificados en las bases de concurso. Por lo tanto, repito, en esta suma modalidad de desarrollo de proyectos de arquitectura o urbanismo, hay dos documentos obligatorios, que son para todo tipo de proyectos. Estos son autorización, estos son anteproyectos de arquitectura o urbanismo y compromisos de exigción y o discusión. Todos los demás documentos obligatorios que se piden se aplican sólo si el proyecto lo ameniza. Por favor, leer detalladamente la descripción de esos documentos. En general, se piden cuando se quiere financiar una infraestructura fija. En la suma modalidad de ejecución de obras de arquitectura o espacio público de la modalidad de creación, sucede algo similar. Los documentos obligatorios para todo tipo de proyectos de esta suma modalidad es el proyecto de arquitectura o de intervención en el espacio público, un presupuesto general del proyecto y compromisos de exigción y o difusión. Todos los otros documentos obligatorios que se piden aplican sólo si el proyecto lo amerita. En general, tiene que ver con el nacimiento de infraestructura fija. Así que, por favor, hay que fijarse si es que el proyecto requiere autorización del propietario de inmuebles, requiere certificado de bien nacional de uso público, de consejos de monumentos, de servicios municipales, etc. En el caso de la modalidad de investigación de la línea de arquitectura, se requieren documentos obligatorios para todo tipo de proyectos de investigación, se requieren tres. Discusión bibliográfica, avance en la investigación propuesta, y compromisos de exigción y o difusión. Sólo si hay cofinanciamiento o el postulante es una persona que vive con fines de lucro o se requiere autorización de derechos de autor, se deben presentar estos tres otros documentos obligatorios. En la modalidad de difusión, su modalidad de proyectos de difusión, se requiere para todos los proyectos, maquetas, pilotos, demos o soportes de difusión, y compromisos de exhibición y o difusión. Sólo para algunos proyectos, como explicaba anteriormente, para proyectos que tienen cofinanciamiento o otros, o sean de postulantes, que sean personas con fines de lucro, o requieran autorización de terceros de derecho de autor, ahí se exigen esos otros tres documentos. Para la suma de la ligada de organización de festivales, encuentros y muestras en arquitectura, se requieren documentos obligatorios que son los siguientes. El respaldo de selección para festivales, es un documento que explica los aspectos que permiten entender cómo se ha hecho la selección de arquitectos para la programación de este festival muestra. Se requiere también el presupuesto general del proyecto, que es muy importante incluir al ítem momento y porcentaje que representan respecto del total. El compromiso de exhibición y o difusión, compromiso de los participantes confirmados, programados, si hay un concurso de por medio que va a determinar a los participantes, durante el proceso de elaboración del proyecto, por supuesto, se lo pueden firmar al momento de postular. Al momento de postular solamente deben presentar un compromiso de participantes programados. Si bien, tanto en esta suma modalidad como en otras suma modalidades, festivales, muestras, no se exigen versiones anteriores, si es que estas existen, se deben presentar registro de prensa o de usual de las propuestas, considerando las versiones anteriores que hayan existido. Repito que no se exigen versiones anteriores. En esta suma modalidad de organización de festivales, encuentros y muestras, también se encuentran estos otros tres documentos que os mencioné anteriormente, que aplican solo si corresponden. Debido a el tiempo que queda, quisiera abordar rápidamente los documentos obligatorios de la línea de diseño, que, como verán, son bastante similares a los de otras líneas de concurso. Y también tienen estos tres que he mencionado anteriormente, que solo aplican si corresponde. En la modalidad de creación y producción o solo producción de la línea de diseño, se debe presentar una propuesta artística y esto es una forma gráfica de mostrar a los evaluadores qué consiste el proceso creativo, qué permite, esta percepción gráfica debería permitir comprender cuál es la propuesta. Así como en otras líneas de concurso, también se exigen los compromisos de exhibición y o difusión. Y en la modalidad de investigación, también se exige este documento de compromiso de exhibición y o difusión, más el avance de la investigación propuesta. En la modalidad de difusión, se piden las maquetas, pilotos de modas y vueltas de difusión, compromisos de exhibición y o difusión. Y además, nuevamente, estos tres documentos que aplican son los sí correspondientes. Si se organizan festivales, se solicita el respaldo de las secciones de festivales, presupuesto general del proyecto, tal como explica recién en la arquitectura, compromisos de exhibición y difusión, compromisos de los participantes programados y el registro de prensa individual y visual de propuestas solo si hay versiones ranteadas. Dado que se reunieron tres disciplinas, aquí hemos pasado rápidamente por la línea de diseño, sin embargo, les invitamos a mandar sus preguntas a tanto los mails que están puestos en la página de Funtos de Cultura como llamar al Centro de Atención Telefónica. Muchas gracias por su atención. Gracias.